Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí con mi novia. Venimos a tomar un vuelo en avioneta. Nos invitaron a hacer un paseo por las nubes, así que estamos ya a nada de subirnos. ¿Qué hora es? A las 5 y cuarto. Nos faltan 15 minutos para subirnos, así que quería grabarles la experiencia y contarles un poquito de qué se trata. Y bueno amigos, les cuento que este hombre que está acá, guapísimo, estudió por acá donde nos van a dar el vuelo. Acá se llama Saxa y tienen una escuela de aviación. A ver, contanos cómo fue tu experiencia. ¿Qué fue lo que estudiaste? Bueno, yo estudié aviación acá en Saxa. La verdad es que si a ustedes les llama la atención la aviación, recomiendo muchísimo esto. Tienen excelentes maestros, profesores, instructores. Ahorita voy a venir acá y me encontré con las personas que conocí. La verdad es que me encantó. Los maestros. Me encantó esa experiencia con el capitán. Yo estudié a la fija, o sea, la avioneta. Ok, ok. ¿Lo que vamos a...? A la rotativa. A lo que le vamos a subir ahorita fue lo que tú estudiaste. Ajá, exacto. Ok. ¿A la rotativa es helicóptero? A la rotativa es helicóptero. Ok. Y les voy a enseñar el atardecer cómo está de lindo. Y bueno, ahora les presentamos aquí al Capic. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Martínez. Él está a cargo de llevarnos aquí en la nave, que nos cuente un poquito, a ver, ¿qué clase de avioneta es esta? Este es un Cessna 172, categoría normal. Ajá. Porque es una de las naves que se utiliza para el avionamiento, para el entrenamiento, para el piloto privado, instrumentos y comercial. Y sí estamos a salvo aquí, ¿verdad? Claro. Está corriendo bastante viento, pero ellos saben lo que hacen. Te lo voy a enseñar. Les voy a enseñar, por si ustedes nunca habían visto algo como esto. Así es de adentro. Vean qué bonito. De eso no entiendo nada. Pero, vean qué cool. Esto sí nos lo colocamos por el ruido que hace adentro. Nosotros vamos a ir en este espacio, que en realidad no es tan grande, pero cabemos perfectamente bien. La verdad es que a mí sí me va un poquito como de pánico estar en un lugar tan cerrado y estar en el aire. Y acompáñenos en esta minivuelta. Acá nos invitaron a hacer este vuelo para celebrar el Día del Amor y la Amistad en pareja. Hay vuelos para ver el amanecer, el atardecer. Entonces, también la ciudad. El día de hoy vamos a ver la ciudad, así que, pues, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos bajamos de nuestro vuelo. ¿Qué tal te pareció? ¡Bonito! ¡Bonito la verdad! ¡Estuvo muy bonito! pudimos ver ahí, ustedes también pudieron ver porque había volado de noche la verdad no es de noche, pero ya estaba oscuro eso se ve muy bonito ustedes pudieron ver ahí las tomas tratamos de tomar un poquito ahí para que ustedes vieran me cansé, en este momento en mi Instagram hay un sorteo de un vuelo para una pareja, pero no sé si este vlog va a salir a tiempo así que espero que me sigan por allá y si no lo hacen, pues que me sigan para que estén pendientes de este tipo de cosas de las próximas, exactamente así que pues hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy, esperando que les haya gustado mucho, esta pequeña experiencia, acá volando una avioneta en Guatemala y nos vemos en uno próximo, gracias por acompañarme este día no, a ella a ella les está diciendo que es para acompañarme pero a ti también hermoso ay no